16 de junio de 1983, una fatal fecha. Se vivió el capítulo más negro, terrorífico y triste en la historia del boxeo, ya que no solo se arruinó la carrera de una joven promesa invicta, sino que también le jodieron el resto de la vida al boxeador llamado Billy Collins. Esa noche, la que supuestamente sería una noche fácil para él, una pelea de trámite, ya que le tocaría pelear contra un fracasado puertorriqueño que se subió al ring dispuesto a cometer uno de los actos más bajos y asquerosos que se han podido ver en la historia del boxeo. El miserable asqueroso llenaría por dentro sus guantes con yeso para así ganar la pelea y desfigurarle la cara a la joven promesa. Con yeso en sus guantes mandó al hospital desfigurado y dejando ciego al joven Billy Collins. No solo ganó la pelea de manera sucia, sino le jodió la vida para siempre a un joven que venía con una invicta y limpia carrera.